Voy a hacer lo posible, no mover mucho las cámaras, saluden, 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 saluden hermano, saluda Saluden hermanita, saluden, 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 saluden Mucha hermana. A ver Iván, salud Ivani. Saluda, ya se atora la Ivani. Saluda Sabi, saluda. Hola, hola. ¿Cómo va a salir de la verdad? Por aquí. Hola, hola, hola. Saluden, saluden. Hola, hola. Saludo Pilar. Mira la cámara pues. Camila, saluda. Saluda Camila, hola. Mucha la Camila ya se muere. Vista panorámica. Terminamos en el hermano Luis. Terminamos en el hermano Luis. Saluda Camila, saluda. El hermano Luis. Es un hijo que nos ha repensado. Amén. Amén.